Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy voy a enseñar el problema que tengo este año con mis rizados Aquí vemos, supuestamente este era un macho, verdad, me lo vendieron como macho, uno de los mejores criadores Como macho, que lo vi yo, parecía un macho, pues mirad Aquí tienen los huevos, debes ir poniendo huevos, una hembra, eh Primero, mi primera pareja de fiorino que tengo, tanto este como este, dos hembras Y las dos me están poniendo, y como las tengo aquí, las voy a utilizar de nodriza a las dos Porque ya que no le voy a sacar cría este año, el año que viene meteré más parejas, seguro Que meteré más parejas de fiorino, los fiorinos por lo pronto son dos hembras Así que no puedo sacar de cría los fiorinos, que por cierto son muy, muy bonitos los fiorinos que tengo Las utilizaré como nodriza Ahora os voy a enseñar los padobanos, el problema que tengo con los padobanos Tenía dos parejas de los padobanos Siempre les cierro la tarde para que no... Padobanos, os voy a enseñar el problema que tengo con los padobanos Eran dos parejas Pues tengo tres hembras y un macho ¿No? Y aquí le tengo sin palo para que no me pongan fuera Esta me ha puesto una postura Y con un macho y cogiendo las tres hembras Es imposible Los padobanos es por pareja Tengo aquí una hembra Es el único macho que tengo, este de aquí Lo vemos ahí Y esta con esta ya me van a sacar los primeros pollos, las nodrizas Lo vemos aquí Y me falta la otra hembra más Que es que no la inseminan ni a la de tres El macho no tiene Y mirad, lo voy a coger para enseñar como está el macho Para enseñar el problema que tengo este año con los paros de postura También os digo, en rojo me va muy bien Estoy sacando muchísimo rojo Y muchos timbrados La verdad es que sí Muchos de canto y de color Mirad No tiene ya ni pitorro Que por cierto Os voy a enseñar un medicamento Que no falla con el celo de los canarios Que no falla Que es casi testosterona Punta, esto Lo ves, el fallo que está teniendo es este Que el macho, el tener tantas hembras El macho ya Pues como digamos Tiene tantas hembras que nada más le gusta una Que es esta de aquí La única Las otras dos la ignora o le picotea Y ahora os voy a enseñar Aquí está Ahí está la hembra Esta ni le hace caso Al contrario Se pelea con ella Y mi último Y mi último pareja Mirad Aquí tengo la pareja Otra pareja Y esta hembra suelta Por lo pronto Tenía Esto igual Dos machos Perdón Va a pasar igual que los padobanos Tres hembras y un macho Y ese macho de ahí blanco Que los quería utilizar No pisa No pisa Porque era de 2010 Y le voy a aplicar Ya veréis lo que le voy a aplicar Ya en el próximo vídeo Voy a comprar este producto Que ese es lo último que ha salido en el mercado Para que lo veáis Lo estoy poniendo tortillas Y de todo Pero se quedan muy cortos Y estos de aquí Esta pareja Si he visto Ese macho me lo han dejado Además se ve claramente Cuál es el macho Por el color que tiene Ese es el macho Y esa es la hembra Se ve que el macho Es siempre el color más vivo El macho Ese de ahí Si está pisando Eso me lo han dejado Ese macho Dejado Porque es que tampoco tenía Y ahí los tengo Y estos si me van a salir Estos seguro que están pisados Además que se los voy a dejar Que está en la once Me parece que va al segundo huevo Que no lo recuerdo bien Porque todos los días son tantos Si dos huevos llevan Ahí están Dos huevos Ahí están también Y ya mismo Con cuatro huevos Lo pongo en cuba Y el macho ese Lo pasaré a esa A esa A esa Para que me pisen Pues ese es el problema Que tengo Voy por la anilla 55 Anillando ya Por la anilla 55 Y tengo Más o menos La mitad de timbrado Y la mitad de rojo A la blanca Que además Mira ahí Me está poniendo Esa está incubando Y esa está ahí Y esa de ahí Maldita sea El día de salirme Cinco robos Que estaban pisados A punto de salir Que me sale la canaria Es normal Pero ya con el año Con los El paso de los años Ni te enrita Ni te bombres Gracias no hace Será Dicho Pero bueno Esta no va a salir A punto como Mala nodriza Y esta lleva ahí Arboladeros gigantes Que tengo Que ya los mostraré Que es como Digamos La ultimación De los canarios Que ya iban a vivir Por vida Yo no me he dejado De ellos Muy buena canaria Pero como nodriza Esta no me vale Pues en fin Si tenéis alguna duda Algún problema Como el mío Ponerlo en los comentarios Hasta otra Amigos de los canarios Hasta otra Amigos de los timbrados Hasta otra Amigos de los amigos Adiós